Para marcar el segundo, en dos minutos le mete el Sevilla 2 al Rayo, en 45 de la primera, con un montón de ocasiones, no fue capaz de marcar cómo es el fútbol, Sevilla 2-0. Tú lo has dicho, en dos minutos ha aprovechado el estado de shock en el que había asumido al Rayo después de ese primer gol de Promes y lo ha aprovechado. Momento de debilidad, desorganizado, nervioso, con poca fe en el Rayo y ya sin poder soportar las acometidas de un Sevilla que no ha dejado de buscar la portería. Aquí vemos el centro de Sarabia muy preciso, desajustado en defensa, Miriano Velázquez que tiene un 2 contra 1, sigue a Franco Vázquez, es el jugador que está más cerca de la portería, es lo que debe hacer, pero el balón era para Munir, salta, se equivoca y después la finalización excelente de Munir para poner un resultado que puede ser la sentencia.